Eres la magia de mi oscuridad, eres mi pensamiento a la edad al despertar, eres como la tierra que se adora. Eres el norte de mi camina, eres la estrella blanca de mi libertad, y eres como el flamenco que te enamora. De boca en boca va, de boca en boca va, cerrando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones. De boca en boca va, de boca en boca va, cerrando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones. Mi corazón está triste y no lo tengo remediado, te esperaba y no viniste y no dejaba de llamar. Y me traicionó la mente, solo pensaba en la gente que me ven, entre tus brazos que me ven besa y tus labios que me ven bailar contigo y no soy yo. De boca en boca en boca va, de boca en boca va, cantando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones. De boca en boca en boca va, de boca en boca va, cantando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones. De boca en boca va, cantando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones. De boca en boca va, cantando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones. De boca en boca va, cantando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones. De boca en boca en boca en boca va, de boca en boca en boca va, cantando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones. De boca en boca en boca en boca va, cantando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones. De boca en boca en boca va, cantando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones. De boca en boca en boca en boca en boca, de boca en boca en boca va, cantando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones. De boca en boca en boca en boca en boca en boca, cantando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones. De boca en boca en boca, cantando los rumores, anda y dime que es mentira, que tú no tienes que mentira, que tú no tienes dos corazones. Gracias por ver el video.